Vamos a dedicar a esa cumbia que ustedes han escuchado, la cumbia del piropo. Hoy te presentamos la continuación, la segunda parte de este gran éxito musical de la cumbia del piropo. ¡Vamos a bailar! Inicia con tambores. Ahora viene el bajo. ¡Viene el bajo! ¡Escucha el bajo! ¡Escucha el bajo! ¡Vamos a bailar! Se llama la mumbia del piropo. En su segunda versión. ¡Que sabe la rueda! ¡Cumbia! ¡Que sabe la rueda! ¡Vamos a bailar! ¡Así! ¡Escucha que raro! ¡Los reyes de la machicolpa! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Escuchalo! ¡Váigalo! ¡Váigalo! ¡Y gózalo! ¡Dice! ¡Así! ¡Como te sabe! ¡Váigalo! El piropo que canté bonito Inspirado en su cuerpo precioso Hoy lo canto con mucho estilito Para que bailes el pedido ¡Cumbia! El piropo que canté bonito Inspirado en su cuerpo precioso Hoy lo canto con mucho estilito Para que bailes el pedido ¡Vamos a bailar! ¡Escuchala! El más poderoso ¡Que sabe la rueda! ¡Que sabe la rueda! ¡Váigalo! ¡Cumbia de un piropo! ¡Escuchalo! ¡Escuchalo! ¡Para calleteros! ¡Toda la barra con famosos! ¡Escuchala! ¡Váigalo! ¡Que sabe la rueda! ¡Váigalo! ¡Escuchalo! ¡Dizai! ¡Ya llegaron mis ojos ylos los vínculos poderosos Más típicos de la cumbia ¡Añalas! ¡Más típicos de la cumbia! ¡Más típicos de la cumbia! ¡Roma! ¡Roma! El chivo principal El chivo principal Añalera pero el linfito Químenes ¡Váigalo! ¡Cumbia! ¡Váigalo! ¡Para calleteros! ¡Toda la barra con famosos! ¡Para calleteros! ¡Váigalo! ¡Ponte la barra con chica! ¡Váigalo! Para que vaya, me baila mi chiquita, el pino que esté bonito, el sonido que esté de guerra y sube de mal amoros, yo empilo, para que vaya, me despido, ojo. Cómo se hace. Así. Sabroso. Alcubrante las caderas, me voy a enseñar, 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 me voy a enseñar. Alcubrante las caderas, me voy a enseñar, 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 ¡Qué bonita manta, niños! ¡Qué bonita manta, niños! ¡Conca! ¡Los Reyes, Flanichicolpa! ¡Chacrito y Don Martín! ¡Cungunya! ¡Ya llegó el buen sesentón, el adorcito! ¡Esa noche con famoso! ¡Dice! ¡Cungunya! ¡Cuacho y el toro! ¡Dichico! ¡Nani! ¡Cico y el snap! ¡Llamamos ocho amorentas! ¡Fantasita! ¡La voz de huevos, papi! ¡Los dignos cocas! ¡Los Reyes, Flanichicolpa! ¡El más pueros y solos! ¡Saboroso! ¡Para mi madre Martínez! ¡Hola, guap! ¡Qué chulo! ¡Cungunya! ¡Es salgadona! ¡Cungunya! ¡Cungunya! ¡Papá! El piro con gante bochito, un piro gupia por el rostro Llegó mi chula trafiesa ayer, escúchalo Para que baile su plazo, ya llega la doblece El piro con gante bochito, baila la rubio El cuerpo precioso, el chino El gato como el chino, el escapalloso Para que baile su plazo La chica con gante bochito, al viler de las caderas La chica con gante bochito, baila la cintura Arde mi quincecigo, Fernando Quijabito Juro Zamaquito Santo, al viler de las caderas La voz de la perra y el pecho, un galpacito Arde parte la cintura, se abrió la rueda Con gante bochito, baila la rubio El piro con gante bochito, baila la rubio Para que baile su plazo, tu cuerpecito Callejeras, un par de espadas amigos En el disco, en el disco, en el disco 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 Maridoki, Smaggy, Luffy Y todos los callejeros Bonilla Famoso de corazón Mis amigos, disco nuevo